¡Bravo! Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Desde el cielo nos podemos ver Con los Diego y yo la toda Alejando la violencia En la Argentina nací De madre que yo lloré De los pibes de Madrid Que jamás olvidaré Pero no puedo dedicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuantos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final es que nunca la voy a la papá Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Y comenzamos un nuevo Días Buenos Nuevamente con la casaca de la selección argentina Con la remera, la casaca Es un término que se usaba en algún momento Pero lo he traído, no sé por qué No sé por qué Bueno, hablando de términos así antiguos Estamos, por qué no, en las postrimerías de 2022 Ya estamos en diciembre Y ya estamos cerca de fin de año Haciendo los balances necesarios Pero empezando un Días Buenos Con el Mundial Qatar 2022 Pero para eso, para eso Vamos a presentar a quienes También hoy nos acompañan Como es habitual Los martes la presencia De una especialista en marketing Como es Melisa Calabro ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Mario, bien Con la casaca, como dijiste vos Que me gustó igual, ¿eh? ¿Te gustó? Como viste cuando uno dice regio también Ay, ay, fue bueno, fue bueno Sí, sí, sí Con la cábala Veo que sigue firme ahí La bandera La bandera Vos lo dijiste Traigamos la bandera Traigamos la bandera Y quedó ahí, trajo suerte Como dice Mirta Sí, y ahí quedó No digamos mucho por las dudas No, no, no Estamos porque nos queda bien El celeste y blanco Sí, perfecto O no Está bien Estás por Avellaneda Vos Y también estás por Avellaneda Sí Ah, bueno, bueno No, no, pero No sé si Rodolfo Nuestro director de cámaras Además de todo Tiene la posibilidad de Tomar así Las uñas de Melisa Ah, pero sí Me iba a decir Como la otra vez Que me dijiste Dale mellaneda Me dijo no Que se parecía Ah, bueno Ahí está Bueno, en este caso En este caso Las uñas Bien, y los nombres de tus hijos Sí, Dante y Vito Me falta el nuevo El bebé Sí Pero bueno Que será puesto donde Acá Para que no se vea mucho No me gusta verlos todo el tiempo Ah Porque como que te cansan Tengo uno acá con mi marido también Que es una frase De a poquito Muy bien Esperemos que sea el último Mirá, las uñas divinas Ahí está Ahí está Es el sol de la celeste y blanca Exacto Sí Quedó bueno ¿No? Sí, quedó lindo Muy bien Te hace el juego Te hace el juego Muy bien Y también está Community Manager de la UBA Analista de Marketing Digital de UTN Melisa Calabro Arroba Social Melly O directamente Social.melly En Instagram ¿No es así? Correcto Allí tenés todas las novedades Todo Lo último Siempre Siempre Novedades Publicaciones Sí, ahora estamos con la fecha Mundial Navidad También estamos dando info Cómo vender con Utilizando la Navidad El mundial Perfecto, perfecto Y hoy nos vas a traer algo referido a eso Y hoy nos voy a traer algo que está bueno Que es referido a la Navidad Básicamente Cómo las marcas transforman un poco Y también cómo las marcas Las primeras marcas Como uno le dice Se equivocan Y tienen errores Entonces si vos que estás emprendido Tenés un error Sí No te sientas tan mal Porque las marcas importantes Por así decirlo Grandes marcas Sí También se equivocan Así que lo vamos a ver hoy Como también vamos a ver Las que hacen las cosas de forma afortunada Para uno inspirarse No copiarse Ah, bien, bien, bien Ya no voy a tardar Voy a hacerlo en vivo directamente Porque si no se me pasa Voy a republicar Se dice así Está bien La historia que vos Sí, está bien ¿El término correcto sería? Un repost Vas a repostear Pero en realidad Es una historia que te etiquete Está bien Está bien Bien A ver contarlo La republicaste La republicó Sí, sí, sí Porque ya está publicada Bien Yo la publico en la cuenta Sí De demos radiovisual Está bien Yo puse en demos Y en días buenos Perfecto Ahí está Muy bien Bueno, perfecto Muy bien Los saludamos también A nuestro compañero ya Seis un columnista habitual Del programa El señor Andrés Grandich ¿Cómo estás Andrés? Bien Bien, un gusto estar acá, eh Igualmente Recibirte Porque además Quiere decir que seguimos avanzando En esta copa mundial Por suerte Sí Gracias a Dios iba a decir Sí Y también a Messi No, 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 Messi Ni hablemos ¿Eh? O no, sí Está jugando muy bien Sí, ¿no? Se está portando como la gente Más allá De ese insulto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un alboroto Pero no un alboroto Otra palabra, ¿no? ¿También te gustó decir? Sí Alboroto, bien Y el chiquito Dos goles Ojo Ojo Pero, a ver ¿Mereció ganar Holanda O mereció ganar Argentina? No Mereció ganar Argentina Claramente, pero Está bien El fútbol, ¿no? Los goles no se merecen Se hacen Se hacen El verbo merecer No se conjuga en el fútbol Bueno Bueno Ahí está Tremendo partido Perderlo por penales Era totalmente injusto Totalmente injusto Bueno, entonces Ahí está Argentina Mereció más Porque Holanda No sé Se refugió En los últimos minutos Del partido que empató Sí ¿No? Con diez minutos de alargue Sí O de tiempo extra Sí Por tiros así Pelotazos, ¿o no? Lo habíamos hablado Bien Van Gaal puso dos torres Sí ¿A qué iba a jugar? ¿Por abajo o por arriba? Por arriba ¿Cuál? Ahí está Sí Y el primer gol fue el centro Lo hablamos el otro día De que había que tratar de evitar Los centros Ir contra el tipo que tiene la pelota No se hizo Y el segundo gol Lo hablamos recién Por una falta Por una falta De espaldas El holandés Cuando un jugador Está de espaldas A mi arco No lo tengo que No lo tengo que tocar ¿Para qué? Se está mirando al arquero de él Claro Hicimos un furo al borde del área Claro Claro que ahí vino el gol Ahí vino el gol Exacto, exacto Una jugada preparada Y tercera cosa A mi criterio Saltó la barrera ¿Por qué saltó la barrera? ¿Cómo saltó la barrera? Saltaron los jugadores Ah, se elevó Sí, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ahí está Pero igual se la jugó Hicieron una jugada Pasó por ahí Pasó por donde saltó la barrera La pelota Claro Claro, pero no fue un centro Sino que fue un pase a Pase rasante Y la barrera saltó Claro Bueno, pero fue una jugada preparada Totalmente Excelente Sí, 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 sí Bueno, hay errores que Siempre hay errores en un partido de fútbol Claro, ahí está Pero hay errores que se pagan muy caro Y como dice ella Perder por penales era para pegarse un tiro Sí, en algún momento pensaste Y le trajado la pregunta a Melisa No, está bien, por supuesto Que perdíamos Y en algún momento dije Yo cuando puse el 2 a 2 Es como que me sentí mal ¿Sí? A la vuelta de mi casa Sí Hay una clínica Bueno Ayer fui a comprar Pero esto es un Pero debe haber una panadería también Debe haber un bar también Fui a comprar una panadería algo Sí Y un médico de la clínica también Y dijo ¿Qué dijo? Que cuando terminó el partido Fueron a la guardia Como 10, 15 personas Con problemas Dolores en el pecho Uh Mamita cariña Sí, 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 sí Pasaba la ambulancia por acá también dicen ¿Ah, sí? Sí Con dolores en el pecho Claro Miramos Bueno Hubo un actor Un actor de gracia Julio de Gracia Julio o el otro O Alfonso ¿No? Que son dos hermanos Sí Uno se suicidó Sí ¿Cuál? Julio Ah, por eso No, no, no Alfonso de Gracia hincha fanático de Boca Y tuvo un infarto cuando Boca en el 2001 Cuando Boca le ganó al Real Madrid Mirá Final Intercontinental Y mucha emoción ¿Pero qué? Sí, sí ¿Ah? Sí, sí, sí No sabía eso Pero en este caso por una victoria ¿No? Inclusive hasta la victoria a veces te produce eso ¿No? Pero habría que analizar sociológicamente como puede ser posible que te vas a morir por un partido de fútbol Claro Y también como se para todo digamos Todo el país Afecta todo Los colegios, la educación Todo Es tremendo también Sí Y yo digo pasa el partido y la inflación por las nubes nadie se entera durante todos estos días Pero bueno Claro Todo sigue igual Mucho A ver ¿Qué pasa también? Hay algunos medios inclusive No sé, gente no vi No escuché todavía Pero algunos medios periodísticos o de comunicación que están como quizás aventando la derrota Porque si no dicen si un triunfo de la selección va a favorecer al gobierno Claro Bueno, eso es una... Pero... Es triste pensar así también, ¿no? Claro Si Argentina sale de la Junta del Mundo el domingo el lunes la gente va a tener los mismos problemas Exacto que antes del mundial o peores Bueno, por eso O peores Pero va a festejar y todo Pero eso no quiere decir que ama a Fernández No Por eso Digo... Va a festejar, por supuesto como debe ser Me parece Vale, que le guste el fútbol y todo Igual el otro día se vio el festejo del obelisco Así que imaginate ahora Bueno Por eso Pero oye hay ejemplos importantes Bueno que la dictadura en el 78 la Argentina salió campeón pero después se tuvo que ir la dictadura también pasaron cuatro años y tuvo una guerra de Malvinas pero esto terminó digamos en el 86 Alfonsín salió campeón Argentina y después se tuvo que ir antes inclusive del gobierno o sea Bueno, quien te dice si gana ¿Qué querés decir? No Se van todos estás diciendo No Digo que... Yo pienso el mismo que ella No No va a ocurrir Pero quizás ustedes porque más allá de que ganen o pierden el mundial digo No, no más allá de eso pero digo que gane Argentina que salga campeón de Argentina en fútbol no significa que el gobierno se perpetúe en el poder No, no No Para nada Para nada Es que en realidad no tiene que afectar nada que tenga que ver con la política del Estado es como que el fútbol por un lado está esto de que una alegría a los argentinos es minimizar también como si no somos todos que una alegría a los argentinos porque un partido de fútbol porque el país se cae a pedazos Bueno, entonces ¿por qué? lo voy a decir La Nación pone el hombre vulgar le ganó a la estrella deportiva cuando Messi se puso con el topo ¿Es para decir así? No El hombre vulgar No No es ya excesivo Sí Sí, es una falta de respeto es una opinión que no suma para ni resta no tiene sentido Me parece La falta de respeto Porque ¿No? Sí, calificaron de forma Messi Si vos me decís lo que hizo Maradona durante toda su carrera siempre fue en contra de todo el sistema, de todo Pero Messi, señor Supuestamente es cool aparte Es una persona cool en teoría Bueno, claro ¿Qué hizo de malo Messi en su vida? Nada Es un tipo humilde Tiene una familia hermosa Claro Es un tipo de perfil bajo recontra súper multimillonario Bueno Preparado también a nivel educativo es una persona preparada Con la mujer con la mujer siempre con la mujer La familia Bueno, eso te lo discuto puede ser una estrategia de marketing también siempre ¿Viste? Mostrarte con tu familia y la foto con los perros del perro de determinadas características Eso te lo discuto ¿En serio? Y después uno puede hacer lo que quiera No te digo Messi Te digo todos En general Bueno, yo te digo Messi ¿Tú amantes? No, no sé No lo voy a decir No sé No creo Bueno, pero no se conocieron a FERS Nunca Como con Diego Diego también estaba casado Si sos una persona muy poderosa y con mucha plata y no querés que se sepa algo y vos me extrañas porque es tu rubro no se sabe ¿O no? ¿Mi rubro? ¿Cuál es mi rubro? Periodístico Yo soy millonario Pero lo de Piqué se supo Sí Lo de Maradona se supo Bien Lo de Rooney se supo Claro Pero Piqué se supo y le hizo quedar bien a Jajira digamos Claro Entonces te compañía una parte que se sepa también Digo, ¿no? No es nada de género a veces esas cosas No, pero si el tipo andaba con otra ¿Qué vamos a hacer? No, pero la visión de las pobres, Jajira Claro En un momento se lo vinculó a Messi con Luciana Salazar Claro ¿Eh? Bueno Una vez que vino la selección ¿No? Con las eliminatorias y qué sé yo Aparte tantos mundiales el quinto mundial de Messi ¿No? Sí Bueno Es el último El último mundial de Messi Y el próximo va a tener 39 Exacto Pero No Yo creo que no No Hubo uno de ¿De qué era? ¿De Senegal? ¿O de qué? Que era grande Sí O el mismo de Portugal ¿Cuántos años tiene? 40 tiene ¿Cuarenta? Por eso Por eso Messi Ojo Pero tengo como una figura así Puede ser Perdón ¿Seguiríamos jugando o le haríamos caso a Van Gal? ¿Que jugaríamos con uno menos? No sé ¿Eh? Puede ser pero 39 son 39 ¿Eh? Sí, sí Y 39 en un jugador adelante no es lo mismo que Pepe que defensor También Exacto Exacto Ahí está Exacto Bien, bien, bien Muy bien Tenemos Los festejos argentinos los vimos todos por supuesto pero tenemos también los festejos de bueno en algún momento lo vamos a poner lo vamos a poner los festejos de de un equipo sorpresa me gustaría que hiciéramos un párrafo eh eh de eso Andrés ¿Qué te parece? El equipo sorpresa del mundial la selección sorpresa es Marruecos Marruecos sin lugar a dudas ¿no? ¿Quién esperaba que estuviera entre los cuatro mejores del mundo? Nadie Nadie Y el técnico de Marruecos es técnico de Marruecos hace tres meses ¿Hace tres meses? Tres meses Pero entonces ¿Qué pasó? ¿O le dejaron un muy buen equipo? ¿O él revolucionó absolutamente todo? No, el otro un técnico que no era marroquí se fue no sé por qué a un motivo interno Sí y agarró este hombre los ordenó porque es un equipo ordenado Bien Él dice nosotros no tenemos la calidad de otros equipos no tenemos el dinero de otros equipos nos arreglamos con lo que tenemos no es vistoso es un equipo ultradefensivo que sale muy bien de contra está evidenciado está entre los cuatro mejores del mundo claro y el tema con Francia va a ser bárbaro mañana porque fue colonia francesa y el otro día cuando se clasificaron en París hubo una batalla campal entre los hinchas de Francia y los hinchas de Marruecos ¡Upa! quemaron autos ¡Oh! que feo eso y todavía no jugaron o sea o sea que el partido de ese va a ser un partido de alto riesgo sí va a estar lleno de franceses y más lleno de marroquíes pero es un equipo complicado ya lo habíamos hablado el martes pasado bien vamos entonces a trasladarnos imaginariamente gracias a la radio a los festejos que se produjeron en las distintas ciudades de Marruecos pueblo grande ¿no? mirá mirá que particular este festejo ¿qué te parece? es muy simpático polémico también es muy simpático ah claro por la atracción a sangre le decís vos pero bueno es muy lindo este bueno no está bien es polémico después se quejan de nosotros y mirá el primer mirá Europa bueno sí África África bueno está cerquita está cerquita ahí ahí está ahí está pero bueno mirá es muy particular pueblo muy sufrido no es un país democrático claro no es un país democrático sí 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 pero ¿cómo hace entonces? bueno le cuesta menos a ellos ¿no? o hay muchos marroquíes o hay pocos marroquíes con mucho dinero porque está lleno de marroquíes de catar está lleno le cuesta menos seguramente el pasaje ¿no? sí sí creo que le cuesta y acá tenemos otra ciudad ya no sé si esta es la ciudad capital ¿eh? bien y muy bien muy bien bueno bueno más tranquilo acá más tranquilo bueno como más civilizado querés decir vos bueno tranquilo sí 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 es verdad es verdad más ordenado debe haber cierta manodura el pasaje de mañana es de riesgo ¿eh? es de riesgo entonces bueno yo solto para ponerle un poquito de color a los ¿no? festejos marroquíes que no sé si los pasaron en muchos lados ¿eh? nosotros tenemos acá la posibilidad gracias a distintos conocidos que tenemos justamente en Europa bueno ahí está perfecto muy bien entonces equipo difícil marruecos difícil sí a mí no me parece que juega tan mal ¿eh? ojo pero bueno yo soy de boca y entonces a mí me interesa que el equipo gane o que ponga fibra y garra no soy como el paladar negro de los hinchas de River de Independiente absolutamente de acuerdo pero ¿por qué la aclaración? y ¿por qué? porque es así y sí es así nosotros queremos ganar como sea en cambio hay otros que quieren ganar jugando bien es competidor es competidor el hincha de boca sí 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 quiere competir y quiere ganar sí 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 bueno yo no conozco el equipo que quiera perder claro no no bueno también pero los hinchas de boca tienen los hinchas de boca ganan jugando mal no lo dicen ¿cómo no lo dicen? claro no dicen ganamos pero jugamos mal no no ganamos exacto exacto ganamos y otros hinchas dicen ganamos pero que desastre la autocrítica claro que es ganamos de casualidad muchos jugadores también lo han dicho a lo largo de la vida yo he escuchado cuando era chica decían ganamos de casualidad pero igual bueno ganamos exacto está bien que eso es lo que importa la aclaración ah la aclaración bien bien me parece bien bueno entonces para mí el título yo te anticipo igual ¿eh? el sueño marroquí terminó en Francia para mí ese es el título del del jueves ¿qué porcentaje? eh... 80-20 80-20 así que hay un 20 sí que puede dar un batacazo sí pero bueno impresionante sí sí a mí me hubiese gustado que pasar a Inglaterra ¿qué querés que te diga? ese pelote que es Roquey no lo hubo sí sí la tiró al desierto las pelotas antes que llegar antes que enfrentar sí ojalá todo va bien y bueno pero me gustaría haber jugado me hubiese gustado jugar contra a mí también a mí también buen muy buen partido ¿eh? sí muy buen partido lindo partido y Francia es un cuco pero tiene debilidades también ¿eh? claro que tiene debilidades por eso te digo 80-20 estoy de acuerdo estoy de acuerdo ah estamos bien bueno bien estoy de acuerdo bueno y Argentina-Croacia 50-50 opa es el más del rival más difícil jugador en Croacia tiene gente muy alta adelante tiene gente muy hábil en el medio Kovacic Modric y hablemos sí hablemos claro y toca bien la pelota es un buen equipo dicen que es grande en promedio de edad una selección y Modric tiene 37 mira claro pero la calidad a veces suple eso ¿no? tiene una gran calidad hace 10 años jugó al Gran Madrid claro no es chiste no y es un buen equipo ¿eh? es el más parecido es la selección que tiene el juego más parecido a la selección Argentina ¿Croacia? correcto mira ¿lo viste? y en el fondo Traldich es que mi apellido es croata ah ahí está con razón eso 50-50 ah no 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 yo soy italiano mi papá italiano y yo soy ciudadano italiano cuando mi padre nació la zona donde nació era italiana cuando terminó la primera guerra mundial cuando Josep Tito empezaron a repartirse ese lugar donde nació mi padre mi padre en el 2019 yo estuve hoy es Croacia se llama Roving en la época en que era italiana se llamaba Roviño ahora es Croacia mi apellido es croata mira bueno ahí está pero no te pones contento no 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 yo me hincho por Argentina Argentina claro claro pero italiano Grandich no es italiano no 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 en la partida de nacimiento que me enviaron Timita está escrita en croata en la partida de nacimiento de mi papá ah de tu papá en croata si este y abajo nos cambiaron el apellido nos sacaron la ch entonces para ellos es Drandi claro italiano claro ¿entiendes? se lo llamaron se lo llamaron se lo llamaron pero el apellido original de mis eh abuelos maternos bueno también nacieron en Austria y después de la guerra y ahora es Italia es Italia y Stenech Stenech bien alemán austríaco lo transformaron en Steniko es el apellido claro el hiperostronga claro y mi abuelo lo que le pidió al hermano eran dos hermanos uno se quedó allá otro vino para acá ¿no? por eso estamos acá hoy hablando si nos teníamos en otro lado tal vez o no pero bueno la cuestión es que lo que le pidió más allá de plata y todo eso fíjate ¿no? le pidió que le mandara la partida de nacimiento así con el apellido Stenech eso eso le pidió eso le pidió al hermano y se le hicieron si 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 ahí está claro si 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 la Italia que vino después cambió ¿no? si si cambió el apellido como decíamos esto pero te digo algo espectacular cuando yo fui a Croacia al pueblo de mi padre que es una cosa no se puede creer lo que es las reparticiones públicas están en italiano y en croata y en los restaurantes se habla muchísimo italiano y en las calles muchísimo italiano quedó 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 bueno bien bien hablamos de otras cosas también en días buenos después de la pausa estamos en Rosario señores en vivo en Rosario Isa Olivero en vivo en vivo directamente estamos en la cuna de Messi si por eso mismo y venimos cumpliendo hasta ahora algo no cabra también y bueno no se si podemos decirlo así aparte es un ritual es un ritual Isa es Rosarina no es Santa Fecina no no exactamente es Rosari Rosarina Rosarina ya le vamos a preguntar y desde un lugar también mítico de Rosario como es el bar El Cairo El Cairo el café El Cairo ahí está una típica esquina que ahora se llama como dijimos el otro día se llama Serrat y Fontana Rós y Fontana Rós si pero dicen que por ahora y algunos quieren que siga esa denominación ojalá bueno ojalá si no se acá tenemos calle que tiene el nombre de gente lamentable bueno si así que si empezamos a hablar de eso bueno no terminamos más no bueno bien bien hacemos la pausa entonces y después entonces continuamos hoy tenemos un programa así teñido por la Celestia y Blanca y queda un montón todavía sí sí tenemos mucho tenemos mucho por delante así que pausa y volvemos enseguida